Un importante avance registra la elaboración de las traves de acero que se colocarán en el casi un kilómetro del segundo piso del periférico Luis Echeverría Álvarez. La empresa mecánica industrial civil permitió el acceso a RCG para mostrar el avance que registran las 123 traves. 64 se encuentran terminadas, 24 más están en proceso de construcción, cada una de ellas mide 33.20 metros de largo, unos 60 de ancho y un espesor de 40 centímetros. Su peso es de entre 12 y 13 toneladas. Primeramente llegan las placas en una medida de 12 metros, 12 metros por 4 pies de ancho, entonces de ahí nosotros procedimos a cortar, a hacer el corte de las medidas que necesitamos para hacer las armas. Son puro soldador calificado, todo va radiografiado para seguridad, verdad, de que todo vaya bien. Aproximadamente se lleva tres días en construir una... y ya el proceso de soldadura pues ya es otros tres días más. Son cerca de 20 trabajadores certificados los que se encargan de elaborar las traves. Antes de retirarnos y solicitando el anonimato, algunos trabajadores solicitaron intervención de las autoridades porque, como se observa en las imágenes, no se les proporciona el equipo de seguridad adecuado, ni siquiera el casco de protección que les puede salvar la vida en caso de un accidente. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA Informo, Eduardo Hernández.